¡Suscríbete al canal! Yo no sé si voy a poder con esto, eh 6, 5, 7 Yo creo que esta fase Se me escapa a mí un poquito de De nivel, eh Lo que hace es que ya al Consejos cargar Al haber entrado aquí ¿Cómo hacemos, tío? Si yo quise retirarme, ¿cómo hago? No sé A ver, bonita, para adelante Por Dios ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mi madre! ¿Qué está pasando? ¡Qué malo soy! Se va a meter en sigilo, ¿no? Es un pícaro, el Tony este, creo Marca de la muerte Se va a meter en sigilo Hay un bug, eh Con el sigilo Se buguea un montón Hostias ¿Cuántos tíos en sigilo, chaval? Vale, lo que podríamos hacer Es adelantarnos un poco Y ponernos en vigilancia ¿Sabes? Aunque la vigilancia creo que no revela El sigilo Bueno, creo no No revela el sigilo Joder, cuántos Cuántos bichos, tío Cuántos pícaros Tres tíos en sigilo ya, eh Ahí ya no tiene sigilo, ¿no? ¡Muy turno ahora! ¿Es un botón? ¿Ha activado la trampa Y le ha hecho daño a ella? No sabía que eso era un botón, tío Me acaba de hacer un montón de daño De gratis ¡Hostias, tío! Son demasiados enemigos Tengo la duda, tío Si pierdo este combate ¿Qué pasa? O sea, si pierdo este combate ¿Puedo volver atrás? Yo espero que sí Vale, 23 Tampoco es mucho ¿Qué rango tiene esto, el rebote? No llega ni de coña, ¿no? Esto sí llega Pero le quitaría muy poco 113%, ¿eh? Quiero que hay un muro en medio Vale, sigilo Uiscando Pero ¿Campoco entiendo? No puede ver No puedo ver Veneno y fuego tiene ese Vale, aquí me van a one-shotear Una bomba, ¿no? Ay, tío Otra bomba, ¿no? No ¿Cuánto me curaría? Ah, no, no, él no puede curarse a sí mismo Ese es el Tony, ¿no? 200 de vida, yo no voy a poder matar a un tío de 200 de vida Diría que no puedo matar ni de coña a un tío de 200 de vida, ¿no? ¿Y qué hago con este hombre? Está muerto ya Le quita nada, esto quita nada Es que lo mejor que puede hacer el guardabosque va a ser meterle un bufo, tío Para ahí esquiva a todos Va a ser lo mejor que puedo hacer con él Si me planto aquí 59%, ¿sabes? 64 Tengo que hacerlo Tengo que intentar esto Wow Casi lo one-shoteo, tío Casi one-shoteo al boss Vale, podría meterle un stun Con un poquito de suerte Habría estado bien Pa-pa-pa-pa-pa-pum A ver, intenta arribarlo Márcatelo, por favor Al menos es un turno extra ¿Sabes lo que te quiero decir? No llega ninguno de estos Vale, ¿cómo hacemos esto, chicos? Es que acercarme aquí Me expongo a que me ataquen estos Y esta, y este, y este O sea, me atacan todos Este me ataca con ballesta Este me ataca con espada Correr no puedo, pues ir a sprint Vale, puedo comer muhamón Y ponerme aquí delante Aunque haya aceite aquí No tienes ataque de área, porfa Mierda, tío ¿Lo estaba viendo? ¿Al pícaro? ¿Estaba viéndole? ¿Cómo lo estaba viendo A mi pícaro? Vale, voy a tener que curar, ¿no? Vale, rebote Aquí, al del suelo Qué bueno es el rebote, tío ¿Y cómo hago contigo? Ataque de oportunidad Bueno, pues nada Tiene crítico Márcate un crítico Me ha sacado del sigilo, ¿verdad? Supongo que al acercarse ¿Cómo me estaba viendo? Bueno, no sé Golpe paralizante No puede moverse Mierda, es lo que me faltaba, ¿no? Fallo One shot, tío Es que tiene muy poca vida La hechicera Envenenados todos Vale, ¿qué puedo hacer contigo? Que estás casi muerto No le mata, ¿no? Creo que le va a dejar muy tocado Bueno, puede llegar a matarle 64% Uf, mira todo lo que viene por ahí arriba Podría tirarme una poti Pero claro, eso es que me va a ayudar, tío Voy a intentarlo, ¿eh? Fallo Lo sabía, tío Es que lo puto sabía, loco Es que lo putísimo sabía Ay, el golpe de oportunidad No me di cuenta No, este combate se me escapa, tíos Este combate está fuera de mi... ¿Cómo puedo salir del combate? Un momento, cargar partida Autosave Autosave Supongo que aquí, ¿no? Sí Vamos a cargar partida, chicos Este combate se me escapa todavía Son nivel 6 y nivel 7 Y yo tengo personas a nivel 3 No O sea, coño Puestos a sufrir aquí Volvamos cuando estemos más fuertes, ¿eh? Esto se escapa todavía Con dos o tres niveles por encima El guardabosque con un arma mejor Mejor equipamiento Etcétera, etcétera Creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Vale Era aquí, ¿no? Vale, pues nos vamos, chicos No tiene mucho sentido intentar eso Tendríamos que tener golpes de suerte O sea, un golpe de suerte en ese combate demasiado grande Estunear en área con la maga Dar críticos No fallar nada Son demasiadas variables para que ese combate salga bien Habría que intentarlo muchas, muchas, muchas veces O antes de cada turno Guardar y guardar y guardar, ¿sabes? Que fallo, cargo Fallo, cargo O sea, lo puedes hacer Pero yendo tu rollo, tranquilo No grabando Si grabando no puedo A verte un correo aquí El pollo es full El que buscamos en la misión Vale, pues vamos a seguir con la misión principal Entonces Que nos mandaban al piso ¿Cuál era? ¿El piso 3? No, ¿el piso 5? ¿El 3? ¿El 4? No me acuerdo Misiones Bisk and Mumu Encuentra Mumu ¿Puedo hacer lo de Mumu? ¿Esto dónde está? ¿En las cuevas? No Bisk Un guardabosque bastante freaky Y nos contrató para encontrar a su amigo Mumu Quien por cierto Es un pequeño hámster gigante Lo perdieron las letrinas de la mazmorra ¿Pero en cuáles? Los guardabosques son Personas realmente especiales ¿Has hecho un matrimonial? Bisk and Mumu Ah, mala Por aquí Vámonos Positos guardabosques No tiene pociones aquí Voy a poner la poción mejor, ¿no? Los talleres Primera planta Primera planta, ¿no? La gallina Es la leche, tío Alguien comentó Me encantan las pantallas de carga de este juego Es verdad Poco se valoran Y poco se hablan De la pantalla de cargas O la leche Vale, ¿dónde está? Letrinas Ok Vamos para allá No es necesario, tío Sufrir en las cuevas Es que ni siquiera nos han mandado a las cuevas Yo he ido a las cuevas por Porque me apetecía Ah, por cierto El acertijo que me habéis dicho Que puede ser un huevo Espérate Que creo que hay otra trampa, ¿no? ¿No? El acertijo de la puerta Que no recuerdo dónde estaba ¿Estaba en el sótano? ¿Dónde estaba la puerta esa Que pedía una contraseña, chicos? ¿En las cuevas? No estaba En las cuevas estaba este Bueno, por ahí una de ellas Pero había una Donde estaba la puerta ¿Era esta? Sí, era esta Que supuestamente La contraseña es un huevo Pero necesito un huevo, entonces Y creo que no tengo No tengo, ¿verdad? ¿Dónde puedo conseguir un huevo? No tengo el obrevendido Bueno, ¿se podrá comprar? ¿Os acordáis en uno de los capítulos Que os dije Ey, aquí hay algo Porque había un hueco Ahí tienes ¿Qué es? Los toilets Are really dilapidated There's even a hole In the wall Not very glorious I wonder what's beyond Maybe a secret passage Rife with treasure Or a heap of shite We should explore Every nook and cranny Just to be safe What if there was Some vital clue Behind this wall Thing is You'd have to be Very small To fit in there Or very skinny Skinny like a Turnip-head elf Or small like a dwarf Born of a footstool Well, why don't you two smart asses get in there Never Not with that yokel And I don't have the right flip-flops And my tunic is too delicate And my beard will get curly And my ex is too blunt This rat hole wreak some Va a entrar el ladron Get ready And go in whenever you feel like it But I can smell it from here It stinks Go on Or the barbarian will force you in there In the hole Now Oh shit It's so icky Ojo, una blanquita A ver, ¿qué hay aquí? Oh, el tesoro Vamos, bebé ¿Tengo que pelear con ellos? Sí, esto es una pelea, eh Como si estuvieran adorando, dice Ah, pero las ratitas son facilitas de matar Ay, mi espaldita Vale, así mismo Tú te vas a poner en modo vigilancia Y ya estaría Tuma Tengo que ponerles más ataques de oportunidad, eh Buen fallo Creo que debería poner más ataques de oportunidad Tal como me habéis comentado Que podría ser conveniente, eh ¿Podría con cinco ratas? Sí, ¿verdad? ¿Qué nivel tienen? ¿Nivel 1, nivel 2? Ah, pero bueno Pero vamos a ver Mi equipo me tiene un rebote Porque no puedo disparar, por cierto Sencillo Sencillo Como lo esquivan, eh Que cabronas ¿Cómo lo esquivan? Fallo Ah, no Es que si es un golpe de muerte Y no sale esta animación Es que es un fallo Me coge la espalda Pero me da igual ¿Qué me va a pegar? ¿10? 12 Cariño Ay, coño El golpe de oportunidad Nunca me acuerdo, tío Te lo juro Bueno, sí me acuerdo a veces No siempre Pero me acuerdo Los ataques de oportunidad Golpe crítico 21 Joder Bueno A ver si me la van a matar ahora No puedes matar a ninguno ¿O qué? Van a ir a por ella a muerte Perfecto Como van a por el más débil, eh ¿Cómo la puedo levantar? Bueno, poder napote Vale, esquivado Vale, nice ¿Puedo moverme? ¿Sin ataques de oportunidad? Sí, ¿no? Qué bonito Esta era como la rata líder, ¿verdad? Toma, imbécil Retirá a mis cojones Espérate Si me muevo Si me muevo Ataque de oportunidad, ¿verdad? Sí ¿Me matas? Bien, nena Casi subo de nivel Casi subo de nivel Espérate Espérate ¿Cómo le puedo Ay, Dios mío Vale usar ¿La herida se la puedo curar o puedo pasar de curársela? Porque total ¿Cuántas vendas me quedan, tío? Creo que no me quedan vendas Tengo una mejorada Y un botiquín Y si no cura nada, ¿qué pasa? Mira Cofrecito Guanteletes de Grimdur Esto es para el enano La aventura Este libro pertenece a la colección de trabajos de las aventuras Escrito por el famoso, bla, bla Ese señaló mucho que apesta este libro, Ligor ¿Es vómito lo que hay en esta página? Se han tocado ¿Esto para quién será? Vale, los guanteletes para el enano ¿Valdrán la pena? Ah, no tienen, ¿no? Bueno, protección 1, resistencia 2 Protección 2, resistencia mágica 2 Un cofre un poco pocho, la verdad Hamster especial Muy Vale, pues ya estaría Tomamos Pero, ¿qué haces? Quería darle click al guardabosque, ¿sabes? Bueno No sé por qué me gusta ir siempre con el guardabosque delante Bueno, nada por aquí, ¿verdad? Eso ya lo cogimos Ok ¿Ya estaría? Visquimumu ¿Esta puerta de qué era? Esa puerta era de roca, ¿no? Pues voy a romperla, ya que tengo la mejora De hecho, ¿hay una misión ahí? Un momento ¿Por qué hay una misión aquí? Para ti, ¿cómo paso? Tengo que dar toda la vuelta Ah, no, pero ahí no puedo entrar Me hace falta la llave del cementerio Es verdad Eso era que hacía falta la llave del cementerio ¿Y qué misión es esa? Visquimumu O sea, vale, es una escalera Eso es para ir a algún piso Seguro, 100% Alguna conexión con otro piso Aquí nada Vamos a ver Vale, por aquí Que vaya laberinto también, ¿eh? Trampa Vale ¿Dónde completo la quest? ¿En la taberna? ¿En la taberna, chicos? Bueno, puedo aprovechar y dormir Le quito las heridas a la... A la elfa Y veo a ver si puedo comprar un huevo Porque creo que lo de la... Lo de la certijo es un huevo, ¿no? ¿Cómo era? Una cajita Cuatro paredes Sin bisagras Que guarde un tesoro en mi interior Supongo que es un huevo La yema ¿Puedo comprar un huevo? A ver Comerciar Huevo Perfecto, tío Vale, un momento Voy a vender cositas Tengo mil bombadas explosivas Tengo que empezar a utilizar estas cosas también, ¿eh? Porque esto afecta en el área Tengo que empezar a utilizarlos, tío Tinté Espérate, la chatarra Bueno, quizás estas cosas Pergamino y todo eso Igual las necesito más adelante, tío Y las estoy vendiendo Bueno, supongo que podré recuperarlas, ¿verdad? A ver Sí, mira Todo lo que he vendido puedo recuperarlo Aunque lo suyo sería no venderlo Vale, probamos eso Espera, ¿el demonio de la quinta planta era...? No ¿Dónde está...? Llevar a Mumu junto a Binks Pero, ¿dónde está el puto Binks? Ah, mira, en el sótano Ah, pues mira Sótano y vamos para aquí perfectamente El sótano Vale, pues había que venir aquí para comprar el huevo De todas formas Y poder entrar allí ¿Cómo está la elfa, eh? Picarones No paráis de mirar ahí Ah, este ladrón Mira, está el ladrón aquí No me había dado cuenta Necesito un arma nueva para el guardabosque Una espada, lo que sea Buenas tardes Me darás experiencia, supongo 80 de oro 480 para todo el grupo Pues alguien debería subir de nivel ¿Alguien más? No, solo hechicera Vale, habilidades Voy a dar esto La bofetada esa No me interesa mucho ¿Qué es esto? Invoca un lindo y sanguinario espíritu Para vampirizar a un enemigo Devuelve a la hechicera Tantos puntos de vida y energía astral Como daños haya causado Esto es bueno, ¿eh? Vale, esto cura prácticamente el doble El globo de espinas No me interesa mucho Quiero probar esto, ¿eh? El objetivo sufre el estado asustado Esto cura tendones Esto cura envenenamiento Y cura muchísimo Una bola de fuego, chaval ¿Le mejor la curación? 40 es súper poco, ¿verdad? Y se recarga más rápido, ¿eh? Es que en verdad Le hace falta un hechizo a ella Pero puede ser la bola de fuego En lugar del conejito Creo que le voy a quitar esto Voy a reiniciar los puntos de ella Y voy a quitarle esto Pero no lo uso nunca Podría ser esto, esto, esto Esto y esto, ¿sabes? Voy a mejorar esto Para que se recargue más rápido Al ogro 5 de coraje 5 de evasión 10 de regeneración de energía astral Por turno La energía astral creo que no es un problema, ¿eh? Por ahora Mira, ya desbloqueé esto Para el siguiente turno Para el siguiente nivel, perdón Tengo que reiniciar los puntos De cada uno Tengo que empezar a reiniciar Los puntos de cada uno Y... Y reasignar Ahora que ya sé Qué habilidad Qué habilidad es o si cuáles no Creo que para qué había otra trampa, de hecho Esto creo que es otra trampa, ¿no? Sí O sea, qué habilidad es o si cuáles no Creo que puedo empezar a... A cambiar las habilidades de cada uno Mira, una bomba Maravilloso A ver Intentarla Pero un momento Un segundo, chicos Que me gustaría hacer aquí Ahora A ver, así Para miniatura, ¿sabes? Ahí está perfecto Minuto 30 ¿Qué soy? Eres un huevito Qué listo soy, ¿no? No me lo ha dicho nadie Esto huele a combate Otra estatua de estas Gente, no sé cómo funcionan, ¿eh? Es que mira Tienen un símbolo Pero no tengo ni idea De cómo conectar O sea No sé si ese es correcto Aquí no puedo verlo Otra estatua Creo que es la tercera que consigo, ¿eh? Voy a ponerme aquí encima A ver qué pasa No, no pasa nada Pues mira Eso se me escapa No tengo la menor idea Eso sí que no tengo ni idea, chicos Vale, vale Ya no voy a ir Así que vamos ¡Ey! Vale, eso ya lo cogí Vamos a jalar una planta ¿Cuánta vida ganó la hechicera, por cierto? ¡Hostias! Tiene como 40 y pico 66 tiene ahora Vale ¿Cómo voy hacia allí? El demonio de la quinta planta ¿Cómo se iba hacia allí? Creo que es en la primera planta, ¿verdad? ¿En la taberna? Perdón En la taberna Creo que había un camino Sí Supongo que tendré que ir activando Los ascensores En cada planta Go on, partners Vale, por aquí, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? No me deja comerciar con él ¿Por qué? ¿Hace quién es? Pericia absoluta Pericia absoluta Tarisma, fuerza en glasa, diría A precio de coste ¿Qué me ha costado? ¿Qué me ha costado? Tienes cosas Entonces, nada menos No me gustan Es espércí Vive Y no dices Y no realmente Tengo la propiedad No Pero Y magia elfica apestatosis joder me ha quitado 25 monedas no es tanto, no pasa nada ¿por qué encontrar? espérate, antes de seguir míralo ah no, este no es otro estafado, ¿no? ostias, pero bueno, yo quiero seguir avanzando la historia ¿dónde ha ido? en el sótano pues nada, volvemos de ahí esto huele a combate, me gusta no pasa nada, let's go y seguiremos hay que hacer todas las cue secundarias, eh porque me veo que si avanzamos por la historia nos vamos a quedar un poco atrás del nivel y tal además con las secundarias consigues equipamiento quiero una espada para el guardaboz que este tío la necesito, eh solo pido eso hola, ¿qué le pasa a este? ah, cree que está envenenado también míralo Gisbert Falsgood ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué sabes de eso? ¡Listo! ¡Gracias! ¿Cómo los gatos no sabía? ¡Ah, por favor! ¡Vle, dale! ¡Dale! 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 Te pareces como gente bonita, te daré un sample gratis de la acción ¿Quieres beber la extraña de poción que te da por Gisbert? ¿Beber la extraña de poción o guardarla para después? Voy a beberla Que puede salir mal ahora ¿Quién se preocupa de la experiencia absoluta? Es una buena lección, la magia no es para todos Sí, no bebes cosas si se siente como malo Ahora está sordo, no me jodas 480 para todo el grupo, gracias Y el bárbaro sube nivel, que maravilla Mira, algo súper sencillo y ganamos un nivel Nivel 4 Tiene 120 y pico de vida, tío Tengo que darle esto, precisión con la espada 100% Luego esto no puedo, tengo la patada Pequeña cantidad de daño y empuja al objetivo dos baldosas Un poderoso ataque arqueado que golpea a cada personaje que haya frente al bárbaro O que haga lo mismo pero no le pega a los aliados No, prefiero este, la verdad Vale, el aluvión ese que pega delante Hace muchísimo más daño 50% más El otro hace el mismo daño pero no pega aliados No es malo, eh Pero me posiciono bien y ya está Por lo intento Vale, seguimos, por fin puedo seguir Aunque mira, una misión súper sencilla y graciosilla Y sacamos un nivel, un nivelito para el bárbaro Lo que me he dado cuenta que en este juego Al ser tan fiel a los juegos de rol Eh, no vas consiguiendo equipamiento de sobra, ¿sabes? El equipamiento no... No te lo encuentras porque sí No pones hiper cheto a los personajes No puedes farmear experiencia tampoco Tienes que seguir como un hilo Del que no puedes salirte Para no estar por encima y ser Como yo que sé, como los hack and slash normales Los hack and slash, los action RPG, por ejemplo Que te pones por encima de nivel súper rápido Como en Diablo, por ejemplo Farmeando experiencia, loot y tal Aquí no Aquí no puedes hacer eso, tío Aquí el equipamiento extra que consigues Es porque exploras Y te haces las misiones secundarias Eh, los puzzles y demás Porque fíjate con el guardaboz Que todavía tengo la espada de mierda Y el equipamiento que me venden Es cuentagotas Y el que me venden el que consigo Súper cuentagota ¡Fanfesta Goblin! ¡Fanfesta Goblin! ¡Alguien! ¡Espensales! ¡Me acusaste! ¡He dijo que es muy bien! ¡Oh! ¡Tienes un progreso con tu ogres! Jije ¡Combate! ¡Ahí va! ¡Están congelados! ¿Qué ha pasado aquí? Hay un papel ahí eh it's on a bike it's locked what's up can't you pick the lock this is weird the keyhole is unlike anything I've ever seen it looks like I did it you're as good at picking locks as I am at knitting pony sweaters hey you know ponies get cold I didn't invest any points in lock picking on my character sheet I'm a thief not a burglar there's a sign it says thanks to some who can't hold their liquor the fifth floor is off limits until further notice if you can't read tough Ah, bueno, ahí vamos, muy malo, nos estábamos tan cerca, la única cosa que hay que hacer es volver a la taverna y esperar a la edad del mundo Y veremoslo hasta el fin de la larga Es extraño, este esqueleto se ve como un goblín Cuidado, alguien viene Pelea, 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 por favor Hostias, ¿cuántos hay? Por la gloria de nuestro maestro Ese se pira, ¿no? Hijo de puta Están mirando a ver que el croma se veía un poco mal por aquí Pero ya saben, ya está guay A la pelea, 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 pelea Dios, ¿cuántos hay, loco? ¿Qué es esta fumada? Level 4, vale, level 4 y level 3 Ok, está más a mi nivel, tío Vale, eh... Voy a poner el pícaro por aquí Para meter en stealth Este va después del enano, perfecto La paladina por aquí Tú por aquí Y tú... No, espérate El guardabosques Aquí Y el ogro más cerca Y la hechiciar la ponte por aquí ¡To fight! Bueno, espérate, vamos a guardar que no he guardado la partida ¿A quién le toca? A ti Pues... Precisión Ah, que los congelados cuentan Supongo que los descongelarán en algún momento, ¿no? Atrapadlo Inmune ¿Inmune a qué? Golpe paralizante Fuck Lo puede casi guanchotear, ¿eh? Y si le hago por un lateral Me va a hacer golpe de oportunidad, ¿no? Golpe normal, ¿cuánto le quitas? Bueno, le quita bastante, ¿eh? Parada Bueno, no está mal Esto que es otro punto de acción, ¿no? Fallo crítico, tío De verdad Con 5 de precisión Hermano, que tienes La precisión que has ganado por nivel El punto que le he dado Más la precisión de este tío Y me fallas así Lamentable, la verdad Vigilancia Vale, no pueden moverse Casi lo guanchotea, este Bueno, puedo darle guanchotearlo Golpe de oportunidad Bueno, pero puedo hacer La carga, ¿no? Ah, no llega Mira Fallo crítico, tío ¿Qué es el fallo crítico? O sea ¿Qué hace? Fallar críticamente Pum, anda Aturdido Bueno, de hecho Puedes ganar otro turno Y meterle una hostia a este, ¿no? Ahí está Grande mi ogro Ese me gusta Me gusta, bebé Vale ¿Tú qué puedes hacer? No, esto no vale la pena A este, 86% Ahora fallas Vale Bobo Supongo que si le pego a los congelados Los despierto Vale, ya no puedo atacar Y si me muevo, ataque de oportunidad Bueno, pues nada Así que si lo muevo por aquí Me va a ver No encuentro muchos usos Para el ladrón O sea No lo aprovecho del todo Al ladrón ¿Tú qué puedes hacer? Puedes matar a este Con un 94%, ¿no? Nice A los congelados No consigo despertar O sea, no consigo hacer nada Contra ellos, tío Supongo que si les pego fuego O algo Tiene 7% de derribarse Claro, ellos son inmunes al hielo Pero yo no Claro, eso es Que puedo quitar enano En verdad, ¿eh? Tengo oportunidad Tengo oportunidad No sé qué Voy a intentarlo ¿Eh? Ouch Ouch Vale Toma one shot Bobo Aprende a jugar Aquí se puede caer Aquí se puede caer ella, ¿eh? Vale Pretendrá que matar A los congelados también Porque no lo sé Esa es mi niña Vaya one shot Vale, pues Entonces, contigo ¿Qué puedo hacer? Aquí me va a ver, ¿no? Hombre, quitarle 7 No es que sea lo mejor del mundo Aquí no me ve Puedo seguir en sigilo, ¿verdad? ¿Cuándo viene el turno de este? Aún queda, ¿verdad? Buah, aún queda Para el turno de este ¿Eh? Vale, es que puedo hacer contigo A ver Dios 84 Au ¿Tiene los buffos todavía? Sí Nada, cúrala a ella Eh, se han descongelado Hostia, aquí podría meter Si no te caes Puedes meter Una hostia tremenda A estos, ¿eh? Yo diría casi que matarlos Dios Dios Efectivamente Pobre ogro Lo que está tanqueando, ¿no? Buen fallo Malarda No, aquí perderías turno Toma Si lo matas mientras está congelado Se destruirán Los pedacitos Y la sangre Y los órganos Y las vísceras Ahí se ha descongelado Esto no empujas 78 78 Vale Toma, guachotea Tu curación menor Curale Y aléjate Y tu un disparo de estos Maravillosos Me encanta ese ataque Te lo juro que me encanta Y tú puedes hacerle un one shot Me va a ver Bueno, me ven en todas partes Bueno, puedes hacer así Ataque sigiloso No vale la pena, ¿no? Pero bueno No vale la pena Porque estaba ya casi muerto El goblin ese 69 Desde más cerca Puedo dispararle Lo mismo 69% Qué raro, tío Es decir que se ha caído Ataque oportunidad Ah, no Esto es posibilidad de caerme, ¿no? Bueno, sí 102% Cómo ha aumentado La presión del bárbaro, ¿eh? Los 5 puntos de guardaboski Los 10 que le di Buah Brutal Aquí se puede caer 7, 7 y 7 Uf, qué máquina Retirada, nada Queda otro por aquí De retirarse, nada Cracks He hecho tú 85% Y si le coges la espalda Nada más se ataca oportunidad Voy a estar ya ¿Se caerá? A ver Buena sprint Muerto Supongo, ¿no? A menos que se ha colateral Vale, perfecto Facilito, ¿eh? ¿Quién ha subido? El enano ¿Quién me queda el 3? El ladrón Bueno, al ladrón le queda muy poquito Bomba Brazo Cinturón de cirujano goblin Una ranura Y 3 de curación otorgada ¿Curación otorgada? Ah, una espada Para el guardaboski Gracias Cinturadora de gargantas Bueno Una espada para el guardaboski Es gracias A ver, habilidades ¿Qué le puedo dar a este hombre? 3 de resistencias Dinero Baldosa con cerveza 10 de parada Y no puede sufrir El estado derribado Cuando se encuentra En postura defensiva Es que no me interesa mucho eso Creo que voy a darle Las resistencias Si se encuentra Ya senta la elfa Causa 5% más de daño A veces van juntos El enano y la elfa Igual esto no estaría mal El ataque a Torbellino Estaría guapo Yo creo que el ataque a Torbellino Puede estar muy bien ¿No? O sea, casi nunca le rodean a él El grito Una burla inspirada Que desanima el objetivo Lo obliga a girarse Hacia el enano Y lo incita a atacarle O sea, un taunt Básicamente Alcance de 8 Y coraje menos 3 Coraje Le quita precisión Le quita protección Y le quitas Eh... ¿Esto qué hace? Ah, asustas Voy a darle esto, eh Sí Vale, espérate ¿Qué tenemos? Para el enano Tenemos algo para ti Esto es para guardabosques Cinturón de las gargantas 2 de protección 10 puntos de vida 10 de protección 10 de resistencias Puntos de vida mejor Y cinturón de gigante Curación otorgada ¿Qué es? ¿Se curará 3 por cada turno O algo así? Curación otorgada Ah, la curación recibida Se aumenta en 3 Vale Tómate una poti Túnica de ladrón Del gremio Gatos negros 3 de protección 1 de agilidad Vale Bárbaro No tienes nada para ti La hechisera No tienes nada para ella Tampoco Poción Supongo Aunque tengo muchas bombas Tío Tengo que empezar a usarlas El ogro Tocaba el picadillo picante Cero de protección 2 de coraje ¿El coraje qué hacía? La iniciativa ¿Qué es mejor? 2 de coraje O 3 de resistencia mágica Yo creo que coraje ¿No? No tiene nada Y para ti Por fin Tenemos un arma Mira De 14 a 22 Y de 18 a 28 Buah, chaval 8 a 10 de daño Bueno, precisión la misma Critico el mismo Y el daño es el mismo Cada golpe exitoso Tiene uno de posibilidad Entre 3 De aplicar tendones cortados Por fin un arma, tío Llevo todo Llevo como 3 episodios Diciendo Por favor, un arma Por favor, un arma Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Por qué no pude romper esto? Va a ser de largo de ahí, ¿no? A ver Ah, es que está cerrado Está cerrado No hay nada por aquí Con lo que interactuar Tenemos esa puerta Caminillo ¿Aquí qué hay? ¡Qué peste! Ah, pero aquí no hay nada ¿Por aquí? Tampoco nada ¡Eh! ¡No, no, no! No quería entrar Quería seguir explorando Por detrás ¿Tú de nuevo? Me esperaba que tus ases se convertían en lampshades por ahora ¡Ey, rojo! ¡Estoy piso! ¡Ha! Pleado de conocerte ¡Piso! ¡Soy RIVAX! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pecado! ¡Suscríbete a tu cerebro a tu espalda! ¿Cómo podemos intentar diplomacia, tal vez? ¡No! ¡Ataque! ¡Guards, guards! ¡Dispate a estos sabrosos de bushelos! ¡ZIVAT RALAK! ¡HISVAT! 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 ¡Eh, aquí hay como zapadores, ¿no? ¡Míralo! ¡Y se pira el cabrón! ¡No para de huir la ratita esta, eh! ¿Cuántos enemigos hay? ¡Dios, hay un montón! Son de nivel 3 todos, prácticamente 3 y 4 No es tan difícil ¿Esto es un barril de cerveza? ¿Sí, no? Por ahí Un montón de enemigos, tío Mirando para allá ¿Dónde pongo yo a la elfa? Mirando para acá Guardabosques Está bien ahí No Tú aquí Y el enano al lado Tú aquí No, quédate ahí, quédate ahí Vale, pero ¿sabéis qué? Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente resolvemos todo este todo este embrollo de los goblins Espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy guapo Dejad un like que eso ha ayudado mucho Y nos vemos, chaito ¡Gracias!